Hola Cristina, pues yo creo que somos de generaciones bastante diferentes, se ve a las claras la edad, y si te parece, vamos a hablar sobre quiénes son o cuáles son nuestros referentes. Me parece muy interesante. A ver, yo ahora creo que tengo unos referentes muy diferentes de los que tenía hace 15 años, por ejemplo, cuando estudiaba. Ahora ya en entorno profesional conozco muchas compañeras, en GMV, en otras empresas que te inspiran, compañeros, compañeras. Creo que cuando eres adolescente es más complicado y son gente que tienes mucho más cerca, por ejemplo, profesores. ¿Y ahora cuáles serían tus referentes? Bueno, ahora tengo, ya de verdad siento que puedo decir que tengo referentes tangibles, tengo presencia en mis directoras de tesis, compañeras, gente que ya dices científica como Sara García o Clara Rima o, yo qué sé, Margarita Salas, que tienes mucha presencia de referentes, no es mucho más visible. Quizás hace unos años me era más difícil identificarlos. Identificarlos y ponerle nombre completo. Pues en mi caso yo también tengo mis referentes, lógicamente, ya digo, todo el mundo tiene sus referentes, pero yo por citar a alguien en este contexto, en este contexto de lo que estamos aquí hablando y en GMV, pues citaría al fundador de GMV, a Juan José Martínez García. ¿Lo llegaste a conocer? Por supuesto que lo llegué a conocer. O sea, digamos, él, sabes que GMV surgió en la universidad, en la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos. De hecho, GMV significaba Grupo de Mecánica del Vuelo. Éramos, digo, éramos porque yo estoy desde los orígenes en GMV. Yo suelo decir a veces que estoy en GMV antes de que existiera GMV como empresa, porque yo formé parte… La primera piedra. Claro, no, formé parte del grupo universitario, del grupo universitario que éramos el grupo de mecánica del vuelo. Él era catedrático de mecánica del vuelo y la verdad que era una persona excepcional. O sea, excepcional desde mucho… Fue mi profesor, fue mi profesor, lógicamente, de mecánica del vuelo. De hecho, digamos, yo entré en el grupo porque siendo todavía estudiante y no había terminado la carrera, pues un día me llamó y me dijo que sí quería formar parte del grupo de trabajo. Y la verdad que para mí fue un placer y un honor. Y desde entonces aquí estoy. ¿Fue directo? Bueno, si pasaste por la ESA… Pasé por la ESA, pero como empleado de GMV… ¡Qué curioso! Sí, sí, o sea, yo siempre he trabajado en GMV. Eso sí que es fidelidad. Eso sí que es una fidelidad total. O sea, que ahora que celebramos el 40 aniversario, efectivamente yo he estado los 40 años, incluso algún año previo, en el grupo universitario. ¿Tuviste también algún referente que te guiara en ámbito profesional a hacer un cambio? Bueno, yo, digamos, empecé en lo que sería más bien aeronáutico. Yo soy ingeniero aeronáutico, ¿no? Y empecé aeronáuticos con Juan… Bueno, empecé aeronáuticos un poco por vocación, porque me gustaban los aviones, no el espacio. Hace 40 años el espacio no es lo que hoy en día… Había pocos referentes todavía de espacio. El espacio estaba todavía… No, es que digo que estuviera empezando, pero bueno, casi estaba prácticamente empezando. Bueno, y mi vocación era más bien aeronáutica, pero luego he estado también trabajando en espacio, en la parte de espacio de GMV, como digo, en la Agencia Espacial Europea, y luego en distintas cosas y ahora fundamentalmente en el ámbito de defensa. ¿Y tú qué has estudiado? ¿Qué estudiaste? A mí me pasó un poco igual. Yo en torno al cuarto de la ESO empecé a renegar totalmente de la física y las matemáticas. Quería hacer biología y no querían nada que ver. En segundo bachillerato me cambié de colegio y no tenía opción de quitarme esas asignaturas, porque bueno, con bachillerato hay gente que puede hacer una amalgama de asignaturas y hacerse un bachillerato, digamos, experimental o algo así. Entonces yo tuve que coger física y matemáticas. Y ahí mi profesora de física de segundo bachillerato hizo mucho trabajo conmigo. Contribuyó mucho, ¿no? Sí, yo salí de segundo bachillerato diciendo, quiero ser física. Yo lo tenía clarísimo. Bajo de cualquier concepto. Sí, la teoría de la gravedad me apasionaba. Y yo decía, pero bueno, si puedo aquí de verdad conocer el universo. Y yo he sido siempre una persona que me interesaba la astronomía, el espacio. Pero bueno, con 15, 16 años es muy difícil no centrar tus intereses en algo. Entonces acabé estudiando física y mates. Una cosa que yo creo que es interesante, que es que efectivamente GMIUV surgió. Luego tenemos, como sabes, muchas más actividades, muchos más ámbitos, muchos más campos donde estamos trabajando. Pero surgió en el sector espacial. O sea, Juan José Martínez, de hecho, él había estado trabajando en la Agencia Espacial Europea. Cuando volvió a España, consiguió la cátedra de mecánica del vuelo. Y se planteó, pues, se dijo, pero bueno, si se acababa de crear hacía poco la Agencia Espacial Europea, o sea, no llevaba muchos años. Y dijo, pero bueno, si en España hay tan buenos ingenieros como en el resto de los países, en Francia, en Alemania, etc., ¿por qué no hay empresas españolas trabajando con ingenieros para la Agencia Espacial Europea? Y ese fue un poco el origen de GMIUV. Primero empezamos a trabajar, o los primeros contratos fueron directamente desde la universidad, como grupo universitario, y luego ya se vio que ya como grupo universitario aquello no podía ser, y surge la empresa GMIUV, pero que es con una vocación inicial absolutamente espacial. Que esto también es bastante interesante, ¿no?, el pensar que una empresa española haya crecido tanto, que haya llegado tanto, también es un referente para toda la gente que está ahora en una ingeniería en España, que digan, no, en España se pueden hacer cosas. Claro que se puede. Que parece que, por ejemplo, en Espacio, solo es Estados Unidos o China, quienes están haciendo avances, dices, no, Europa está apostando fuerte, y España tiene muy buenas empresas, y empresas como GMIUV tan estables. Efectivamente, de hecho, no sabes que en Espacio, GMIUV es la primera empresa como, la primera empresa española, sin duda ninguna, por números de ingenieros trabajando, por facturación, etcétera, y si todos los científicos, los profesionales de este ámbito españoles son tan buenos como los del resto de Europa, ¿por qué no puede haber empresas de ingeniería para el sector espacial en España tan potentes como en Europa, no? Y ese era un poco el sueño, esa era la visión de Juan José Martínez, y ahí es donde a una serie de personas, inicialmente, nos involucró, nos lió, ese lío, entre comillas, de celos orígenes, y la empresa siguió para adelante, y bueno, y aquí estamos. ¿Tú tienes así alguna afición o algún hobby? Bueno, yo ahora estoy haciendo un doctorado en Antropología del Espacio Exterior. Sí, además lo estoy haciendo con una directora que para mí es un referente total, aquí de Antropología en España hay otra directora en México, que igual, son referentes totales, que dices, 100%, y muchas veces parece que las humanidades o las ciencias sociales no son aplicables a nuestro trabajo técnico directamente, pero es que en realidad sí lo son. Es decir, toda habilidad o conocimiento que adquieras fuera, por ajena que parezca, siempre va a ser aplicable, ¿no? Y siempre puede enriquecer, enriquecerte a ti como persona y enriquecer tu trabajo, desde luego. De verdad que muy, muy, muy interesante, ¿no? De hecho, no sabía que existía esa, incluso se podía hacer que existía esa especialidad o que se podía hacer un doctorado, ¿no? Muy interesante, muy interesante. ¿Cuánto tiempo llevas tú en... Estoy cerca de los cuatro años. ¿Cuatro años? Pues ya digo yo, 40, ya ves que... Un 10%. Un 10%, efectivamente. Pues tenemos que... Yo creo que las nuevas generaciones, por mucho que se diga por ahí en la universidad que si hay menos cultura de esfuerzo y no sé qué, yo creo que eso no es verdad. O sea, la gente sigue siendo... La gente que es buena sigue siendo buena y en la empresa yo creo que esos valores siguen existiendo y se siguen respetando y se siguen actualizando, a lo mejor con nuevos enfoques y nuevas visiones, pero la cultura esta del esfuerzo y de hacer las cosas bien, para mí me parece fundamental. Sí, yo creo que ahí los que estamos entrando después, ¿no? Estamos cogiendo el testigo del cambio, sí que estamos viendo esa referencia, que es gracias exactamente a los referentes que tenemos dentro de GMV, ¿no? De ir manteniendo el trabajar duro, hacer un trabajo bien hecho, quedar bien con los clientes y, sobre todo, tener muy buen ambiente de equipo. Ese es el otro tema fundamental y, además, vamos, yo, pues ya te he dicho antes que siempre he trabajado en GMV, con lo cual no tengo experiencias de haber trabajado en otras empresas, pero a mí por lo que me transmiten amigos que tengo y conocidos, incluso gente que se ha ido de GMV y que ha vuelto, yo creo que es una cosa también fundamental de GMV, esa sensación de compañerismo, de ayudar, de querer hacer bien las cosas. Sí, yo creo que eso es que se tiene que transmitir de la gente que ya está a la gente que está entrando, ¿no? Porque sí que es una empresa para estar. Por ejemplo, en nuestro caso, las generaciones más nuevas, que sí que quizás no tengamos las mismas oportunidades o sea más difícil entrar en el mundo laboral, es mucho más frecuente que rotemos, que cambiemos de empleo con cierta frecuencia, pero yo lo que veo es que la gente llega y se queda. Esa ha sido siempre también un poco la vocación de GMV. ¿Y dónde ves GMV en otros 40 años? Pues yo creo que GMV tiene que seguir apostando por seguir creciendo. ¿Cómo los ves tú? Yo creo que GMV va a pasar a ser un actor muy importante en la industria europea. De momento me voy a confiar con Europa, aunque creo que la presencia internacional que tenemos fuera de Europa es bastante grande. También creo que ya es un actor muy importante, pero que sí que va a tener una cierta relevancia, ya no solo en nuevas tecnologías que salen, porque estamos desarrollando tecnologías muy punteras y al borde, sino poder decidir como empresa hacia dónde van ciertos avances y eso creo que GMV va a estar ahí y que va a coger mucho talento del que está llegando y eso va a ser muy interesante. Sí, sí, sí. Pues, de verdad, Cristina, para mí ha sido un placer haber tenido esta entrevista, o vamos, esta charla o este intercambio de opiniones que creo que por lo menos para mí ha sido muy fructífero. Gracias.